Bueno, para él es muy importante participar en este concurso porque le abre muchas puertas a conocer nuevos quesos y nuevos productos que es algo vital para su trabajo es consultor de quesos y es la primera vez que viene a España y que participa aquí y le está dando la oportunidad de probar quesos que normalmente en su país no pueden disfrutar La principal diferencia entre la cultura del queso en Sudáfrica y en España es el tiempo que llevamos produciendo quesos unos y otros los españoles llevamos más de mil años produciéndolo mientras que los sudafricanos solamente llevan 300 años entonces es la principal razón por la que la cultura es diferente y actualmente en Sudáfrica están empezando a aprender a consumir estos productos él quiere llevar esta idea a su país quiere hablar en universidades y centros educativos que si realmente quieren conocer una buena cultura del queso deben venir a España que es el mejor lugar para hacerlo si quieren saber algo sobre el queso el queso es el queso España es el lugar donde hay que ir para aprender sobre ello es muy claro desde los quesos que he visto esta mañana es muy claro desde los que he visto esta mañana Gracias.